Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clore Mobile Perdonadme por este fin de semana de inactividad, he estado un poquito de descanso, la verdad Está pasándolo con la señora y de relax, la verdad Pero aquí estamos de vuelta un día más, empezando la semana y, bueno, terminándola también, ¿no? Y es que ya estamos aquí en Taiwán, técnicamente el lunes, con el nuevo evento que ha entrado Que es el nuevo evento The Login, aparte de algunas cosas que vamos a hablar dentro de muy poquito Lo más interesante es que ya ha entrado el evento de asistencia especial al festival No sabemos exactamente, entre comillas, a qué se refiere el festival Pero, bueno, yo creo que todos sabemos que se refiere a lo que está por llegar, ¿no? A ese banner tan especial que sería de Black Hasta En este caso, vamos a estar recibiendo durante todos los días cajitas de estas Y de momento, de momento, quiero dejar claro esto No tenemos ningún tipo de atisbo de los tickets especiales, los tickets morados de Black Hasta que tuvimos en JP Ya sabéis que en su día, pues bueno, fue bastante criticado Y que, de hecho, en JP generó muy poquísimo dinero ese banner en cuestión Y, en general, el juego genera muy poco dinero en JP Y que era bastante factible y era bastante probable que fuese sustituido el sistema del banner de cara a Global También, otra de las cosas que eran bastante malas en JP Es que solo se podía tirar un pity free-to-play Es decir, que si tú tirabas un pity completo Llegabas a los 20 multis en el Black Hasta Y querías seguir tirando A partir de ahí solo podías seguir tirando con gemas de pago Lo cual era, bueno, vergonzoso, la verdad, bajo mi punto de vista En cualquier caso Es bastante probable que esto no suceda así Y, de momento, pues lo que está dentro del contenido de estas cajitas Pues nos da a entender esto, ¿no? Vamos a tener esto que estáis viendo por aquí 300 gemitas, 2 tickets y 3 tickets por aquí Y dentro de cada una de las cajas Vamos a tener la oportunidad de conseguir recompensas, pues bueno, más o menos interesantes Estas son las recompensas que vamos a poder conseguir Como estáis viendo, pues bueno Los rates de lo que viene a ser la recompensa más tocha Que son 777 gemas Son bastante bajos Pero bueno, en general, supongo que no está del todo mal La stamina es algo que se agradece muchísimo No hay la típica recompensa de mierda que dice Bueno, me han dado 5000 de oro Yo para qué quiero 5000 de oro Está bastante bien Al final, si puedo firmar Bueno, es que claro, si puedo firmar Técnicamente sería lo más normal Si puedo firmar sacarme al menos una vez las 777 gemas Pues evidentemente eso sí que lo firmo, ¿no? Pero en cualquier caso Aún llevándome todos los días stamina Pues estaría contentísimo ¿Por qué? Porque encima también ha entrado, ya sabéis ahora Este evento de rebaja de stamina Algunos de los días Y por supuesto, pues bueno Va a ser una semana de muchísimo Pero que muchísimo farmeo Ahora hablaremos al respecto, ¿no? Así que como estáis viendo por aquí Estos son los ítems que podemos conseguir Vamos a abrir las 3 A ver si tenemos suerte El día de hoy Y, oye Oye, oye Ni tan mal 3 veces la recompensa de 40 gemitas Que esto es literalmente un single Un single gratuito Lo cual está bastante bien, ¿no? Por otro lado Como os mencionaba También es importante que nos vaya tocando la stamina ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que tenemos es el evento Bueno, ahora mismo no Lo que tenemos es el evento Que sabéis que iba a estar activo durante estos días Porque ya subí un videíto En el cual durante ciertos días Vamos a tener rebajas de stamina Y otro tipo de buffos, ¿no? Siendo lo más importante las rebajas de stamina Mi recomendación es que evidentemente Que meis vuestra stamina Los días en los que La consumición de stamina Este a la mitad, por supuesto Y que el resto de días Pues bueno Va a ser posible Hagáis las diarias y ya está Bajo mi punto de vista, evidentemente Yo lo que voy a hacer Que esto es una de las cosas Que han dicho por mi chat de Twitch Que es una bastante buena idea Es aprovechar este evento Para subirme todas las ciudades Al máximo de amistad Que esto pues evidentemente Viene muy pero que muy bien dado Que puedes conseguir un dupe Por cada una de las ciudades Y esto viene muy bien Para sacarte Pues bueno Full dupe es algún personaje Que te pueda interesar En mi caso William Que sería el personaje Que me subiría full dupe, ¿no? Ya sabéis que los buffos Los tenéis explicados En el vídeo que subí el otro día Pero también pues bueno Los tenéis aquí En el apartado de buffos Para que no os perdáis Lo estáis viendo por aquí Descuento de energía Patrullaje de vínculo Desafío normal Nivel de desafío de un tiempo limitado Misiones secundarias, etc Vamos a tener desde hoy A las 12 de la noche Que no sé cuándo estaré subiendo este vídeo Pero desde hoy A las 12 de la noche Hasta dentro de Pues eso 24 horitas Y conforme vayan pasando el tiempo Pues iremos consiguiendo Distintos buffos, ¿no? Así que maravilloso Por otro lado Se acaba también El evento de PvP Que de hecho Esto no os lo puedo enseñar Aquí en la taiwanesa Porque en la taiwanesa Ya se ha terminado Pero ya sabéis El evento de PvP En el cual Podíamos conseguir A Juno de verano Y sus cartas, ¿no? Aparte de otro tipo De recompensas, ¿no? Sobre todo Dupes, etc, etc, ¿no? Este evento Ha estado bastante bien La verdad es que me ha gustado Bastante el hecho De que se haya Modificado un poquito El metagame Para jugar este modo de juego Y sí que es cierto Que no se ha visto Muy modificado Porque los equipos de Speed Han seguido estando por ahí Pero sí que Pues bueno Se ha sentido un poco más rico El dejar de ver En todos los equipos Amar, sarra, desa, mimosa Un poco desagradable, ¿no? Así que Me alegro de que Hayamos tenido este evento de PvP En el cual de momento Estoy top 70 y algo O algo por el estilo No sé Dónde acabaré Cuando acabe la Cuando acabe el evento como tal Pero estoy bastante contento He conseguido Pues bueno Llegar bastante alto Y ya veremos Cuáles son las recompensas Que me llevo finalmente Porque al final Pues bueno Los dupes de Juno Están bien Pero tampoco es que Le vaya a dar Muchísima más Más importancia Vaya Y dicho esto Creo que me estaba dejando Algo más por mencionar Vale Lo que me estaba dejando Era el tema de las Guild Wars Lo cual también quería comentar Porque ya sabéis Que durante Los próximos días Vamos a tener activos También el evento De guerra total En este caso La recompensa principal Que Los puntos Que vamos a poder conseguir Boosteados En este caso No va a ser la de Conseguir equipamiento Sino que va a ser Los de batalla Conseguimos puntos dobles De hacer este tipo de contenido Así que evidentemente A darle caña Esto viene bastante ligado Y bastante bien Con el hecho de que Nos estén rebajando las taminas Así que vamos a poder conseguir Muchísimos más puntos En este caso En Taiwán Pues ya sabéis Que yo estoy en una Guild Bastante pochita Que he creado yo Porque no se quiere unir nadie Y en todas las guilds Que me metía Literalmente No había más de Dos logins diarios No sé El server de Taiwán No sé si es que está Especialmente muerto La verdad Pero espero que Yo que sé Que los acaben juntando Con otros servidores Porque Siempre lo dije Que no me parece Bajo ningún punto de vista Una buena idea El hecho de separar A la comunidad Y en este caso Sobre todo A la comunidad global Como tal Que fueron los servidores Americanos Europeos Y también el taiwanés Así que ya iremos viendo Pero bueno No hay mucho más que decir Con este videito Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que espero que os haya servido Si ha sido así No olvidéis de darle un pedazo De like Aprovechar este evento De esta mina Y mucha mucha suerte Abriendo las cajitas del evento Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 ¡Suscríbete al canal!